Buenas noches, mi nombre es La Streaming. Hoy nos encontramos acá para conocer un poco más del Club de Performance Unides. El viernes 21 de febrero en el Club Cultural Matienzo se va a desarrollar la tercera edición de Mostaneza. ¿Qué es Mostaneza? Mostaneza es un ciclo mensual de performance donde los y las espectadoras son invitados a participar de acciones entendiendo a las artes vivas como una experiencia colectiva. Hoy nos van a acompañar los integrantes del Club de Performance Unides para contarnos de qué se trata Mostaneza. Hola, soy ArrobaLestreaming. El es mi gatito, ArrobaPantherOK. Pueden seguirlo en Instagram, aunque no tiene cuenta todavía. Aquí en mi derecha se encuentra ArrobaJaviAlemano, uno de los integrantes de Mostaneza. Hola ArrobaJavi. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, ¿querés contarnos un poco cuál es exactamente tu rol dentro de Mostaneza? Sí, yo me estoy ocupando de la parte técnica, de resolver las cuestiones, las necesidades técnicas, porque bueno, hay un gran despliegue. Vamos a ocupar todas las salas del Club Cultural Matienzo, y en cada una de las salas tenemos distintos dispositivos que requieren, bueno, luces, sonido, proyección, etc. Entonces yo me estoy ocupando de que todo eso funcione bien. ¿Hace cuánto que te dedicas a estos roles? Me dedico hace bastante. Yo soy actor, pero también me desempeño como... Escucho vos expresar. Sílense, por favor, porque si no, no podemos grabar. Gracias. No, te decía que yo en realidad soy actor, pero siempre trabajé, me interesa también el tema de las luces, y entonces, bueno, en teatro independiente uno se tiene que estar al tanto de todo, ¿no? Y ¿hay alguna performance que te interese más de las que van a ocurrir el próximo viernes? Tengo mucha expectativa porque en realidad son todas acciones que vamos a saber finalmente cómo resultan con los espectadores, les espectadores, entonces hasta que no estemos todos ahí y todo esté sucediendo, no vamos a saber muy bien, pero creo que todo va a tener su encanto. Bien, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Buenas noches. Buenas noches. Hola, mi nombre es Arroba al Streaming. Acá estoy acompañada con Arroba Pantero Key. Y aquí, a mi derecha, se encuentra Arroba Caro Mons, una de las integrantes de Mostanesa. Hola Arroba Caro. Hola Arroba al Streaming, ¿cómo estás? Muy bien, que mucha alegría de que estés acá presente una vez más. Bien, te querés hacer algunas preguntas con respecto al próximo evento, que va a ser el próximo viernes. Si alguna vez te asociaste a algún club. No, no me asocié a ningún club, sí iba, me llevaba una amiguita al Club Mitre en San Martín, siempre fui como invitada de eso siempre. ¿Y qué actividad te gustaba desarrollar en ese club? La pileta. Simplemente la pileta. Simplemente la pileta, mucho de verano. En el verano. Bien, y puntualmente acá, en Mostanesa, ¿cuál es tu rol? En Mostanesa yo formo parte del Club de Performers Unidas y mi rol es realizar memes, aportar obviamente a todo lo que es las ideas de las próximas performers, performance. Y eso, colaborar, colaborar con lo que pueda, lo que tenga a mano. Exacto. ¡Mero hermoso! Hermoso. Una última pregunta más. En esta nueva edición, ¿cuál de todas las propuestas es tu preferida? Me gusta mucho Mostaloders. ¿Por qué? Porque tiene... Está la posibilidad de conocer el amor. Muchas gracias. A vos. Hola. Mi nombre es Arroba La Streaming. Aquí a mi izquierda está Arroba Panther OK. Y aquí a mi derecha, Arroba Nico Rodríguez Sosa, uno de los integrantes de Mostanesa. Hola Arroba Nico, ¿cómo estás? Hola Arroba La Streaming, ¿cómo vas? Bien, muy bien. Muchas gracias. A vos. Me gustaría preguntarte, hacerte un par de preguntas acerca de la próxima fecha de Mostanesa que va a ser el 21 de febrero en el Club Cultural Matienzo. Primero, antes que nada, quería saber cuál es tu rol dentro del Club de Performers Unidas y más específicamente en Mostanesa. Bien. Mi rol es departamento creativo y me encargo de hacer las asambleas asambleas para que se reúna a la gente, los socios del club y la gente que quiere ser socia del Club de Performers. Bien. De todas las propuestas que van a llevarse a cabo en el Matienzo el próximo viernes, ¿cuál es tu preferida? Mi preferida es el taller de armado de trajes porque me gusta que la gente se arme su propio traje y después se vaya a la fiesta, que es la fiesta de cierre de Mostanesa. Del evento. Y a propósito del traje, quería también preguntarte si tenés alguna murra preferida. Ahora me sale decirte Cachenca y Sudor, que es una murra que me presentaron este año y que estuve muy íntimamente relacionada. Y la última pregunta es si tenés algún carnaval preferido. Carnaval preferido, he ido al carnaval de Paraguay y he ido al carnaval de Corrientes, así que creo que son mis dos preferidos porque no conozco otros. Bien. Arroba Nico, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias. Hola, soy arroba al streaming. Aquí a mi izquierda está arroba panterokey y aquí a mi derecha se encuentra arroba sigilosa al pasar, una de las integrantes de Mostanesa. Hola, arroba sigilosa, ¿cómo estás? Bien vos. Bien, muy bien, gracias. Ella va a estar siendo parte de Mostanesa, su tercer fecha en el Club Cultural Matienzo, el próximo viernes 21 de febrero. Me gustaría hacerte un par de preguntas con respecto a tu participación. Bien, primero saber cuál es tu rol dentro de Mostanesa. Bueno, mi rol dentro de Mostanesa es todo lo que tiene que ver con tutoriales, explicación de cosas, cualquier tipo de cosas. También me encargo de ser la cara visible y de lo que vendría a ser la difusión del evento. Bien, y de todas las propuestas que hay programadas para la próxima fecha, ¿cuál es tu preferida? Creo que mi preferida es solo baila, porque me interesa mucho que la gente aprenda los pasos que nunca pudo aprender, como yo. Bien, me gusta esa respuesta. Y la última pregunta que quería hacerte, que tiene que ver con tu rol, tu desempeño dentro de Mostanesa, es saber si hay algún tutorial que es tu preferida. Hay un tutorial, pero no lo quiero decir porque no, no, es que quiero que la gente lo vea. Qué interesante. Arroba sigilosa al pasar es muy misteriosa. Muy misteriosa. Muchísimas gracias, arroba sigilosa. Gracias. Gracias.